Música 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 Gracias a todos por venir, estamos muy felices de estar aquí. No, no tenemos nada más juntos, pero es muy agradable ver ustedes nuevamente. Es muy agradable estar aquí, juntos, y te lo amamos. Te lo amamos, te lo amamos. Te lo amamos. Gracias a ustedes y a ustedes que hicieron hacer esto. Te lo amamos. Gracias a todos por todo su amor y su apoyo. Gracias a todos por su amor, ok? Gracias a todos por su vida. Te lo amamos, hermano. Te lo amamos. 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 Gracias a ustedes por venir. Ahora estamos aquí. Tenemos nosotras por unos meses. Vamos a hacer una revisión. Vamos a hacer esto. Estoy muy feliz de hacer esto con él. Porque, you know, I love this guy, you know, we learned together for five years. We have this road of the dancing, so I admire him so much. So thank you. We did this last minute, but we are so happy to be here. And I hope this next time, you don't push me so hard. ¡Mudo! ¡Mudo!